Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Después de su salida del FC Barcelona, el futbolista argentino Lionel Messi viajó a París, Francia para firmar su contrato con el PSG para las próximas dos temporadas con opción a renovar, donde miles de aficionados le esperaban en el aeropuerto de la capital francesa para darle la bienvenida a la nueva estrella de su club. Mediante redes sociales el PSG ya había hecho público un video donde sutilmente anuncian la llegada del argentino. Lo que parecía muy difícil ha pasado, juntar a Neymar y Messi, quienes brillaron juntos en el FC Barcelona y que además son grandes amigos. Ante ello surgió la gran interrogante sobre cual dorsal usará Messi, ya que el 10 lo usa Neymar, que es el mismo número que Messi usaba en el Barcelona. Según el diario marca, Neymar le ofreció la 10 a Leo, pero este la rechazó y usaría un número muy especial para él, que es el dorsal número 30 con el que debutó oficialmente con el Barcelona. Está sonando mucho el nombre del PSG como destino tuyo. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a jugar la próxima temporada? Bueno, es una posibilidad sinceramente, pero sí que estamos hablando obviamente. El popular streamer español Auronplay a petición de un seguidor envió un mensaje de buena suerte al Olimpia. El influencer o creador de contenido envió su clásica bendición al Club Olimpia de Honduras para desearle suerte en el nuevo torneo apertura de la Liga Nacional de Honduras. Te ha quedo bien. Hola calvo, podrías bendecir al Club Olimpia Deportivo de Honduras que está por iniciar el torneo de fútbol este fin de semana. Hola calvo, podrías bendecir al Club Olimpia Deportivo de Honduras que está por iniciar el torneo de fútbol este fin de semana. ¿Y sabías que no es lo mismo el barco? Va llegando, que él ya te va entrando. Que él ya te va a entrar. Vale, vale. Sí, no es lo mismo. Hay que tener cuidado. No es lo mismo. Bendecir al Club Olimpia Deportivo de Honduras. Y no mini paten es fila en espíritu sante. TKM. Que Dios te bendiga amigo. Pásatelo bien. Disfruta. Inició la Liga Nacional de Honduras y para no perder la costumbre en la primera jornada se suspendió el encuentro entre Real España y Victoria, ya que por temas pendientes en FIFA del club seiveño no había podido ser inscrito en Liga Nacional. Para este encuentro se tenían programados los actos de inauguración, pero como la Liga es buena para improvisar, pasó el Encuentro del Progreso a San Pedro Sula para realizar dichos actos. En una reciente entrevista Diego Vázquez aclaró la situación de lo ocurrido con Justin Arboleda en el Zafarrancho en los Estados Unidos. No, hemos escuchado versiones y salieron las imágenes, ahora lo que ocurrió hace pocos días, que era lo mismo que yo relaté. Exactamente esto. No hay que ser muy inteligente. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el Zafarrancho haciendo el segundo gol? ¿Qué te dice la lógica? Si hace el segundo gol, ¿quién es el equipo que se puede enojar o puede hacer problema en este caso? Lo dice la lógica y lo dicen las imágenes, y la imagen que sale ya es posterior a que agresiones anteriores ya sale el final de la imagen cuando hay agresión a una persona de nuestro staff. Y lo único que hicimos nosotros es ir a copar la parada y a reclamar de por qué lo estaba agrediendo. Nada más. La agresión de Arboleda, ¿cómo la ves? Algo penoso también, ¿verdad? Te empella y sea como sea, pues me parece una falta de respeto de parte de un futbolista hacia un entrenador. ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó? Mira, la verdad que mi objetivo era llamarle al técnico rival, no era apoyar con jugadores, entonces por eso no me tuve, me respalé porque era sintético, tampoco es que me tiró, me tiró mucho, si en la imagen se ve cuando me caigo, después sí creo que me empuja. Te lo dije cuando veníamos en el avión que él no tenía que pelear con técnico y que mi objetivo no era pelear con él, entonces él era, creo que era separar, no era pelear. Y tampoco soy boludo, no me voy a poner a pelear con él, que es más grande que yo. ¿No guarda ningún rencor con Justin? No, para nada, no, para nadie. Pero se ve claro que el objetivo no era pelear, porque si no, ahí tenía la oportunidad de pelear con un jugador. Para nosotros no queríamos pelear para nada, sino defender en este caso a la persona de Motagua. Y los incidentes que se dieron afuera no tienen culpa los jugadores, porque fueron entre barra del equipo colombiano, creo que de la América y barra del Olimpia. Y eso se dieron disturbios ahí en el estadio, creo en los partidos, y lo aclaró la gente del Red Bull, que era entre gente de América del Cádiz y Olimpia, aficionados. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.